Si no tienes trabajo y quieres forrarte, lo que te voy a contar a continuación posiblemente ayude a las dos cosas. Según el informe de Manpower, en estos momentos hay una serie de profesiones que están siendo muy buscadas y en España no tienen cobertura. O sea, que hay demanda de estas profesiones y no hay oferta. Si estás buscando un empleo, la oferta eres tú, por si no lo sabías. ¿Cuáles son estas profesiones? Electricistas, carpinteros, albañiles o fontaneros. Son las vacantes más difíciles de cubrir en las empresas. Una cuarta parte de los directivos españoles tiene dificultad para cubrir puestos vacantes. La mayoría de los perfiles que más se demandan suelen ser aquellos que requieren de una formación técnica superior y no exigen un grado universitario. Las organizaciones buscan precisamente a un personal con ganas y capacidad de aprendizaje y desarrollo continuo. O sea, la adaptación total al siglo XXI. El hecho de cambio permanente y siempre estar aprendiendo. Y sobre todo, actitud con C. Las encuestados españoles, directivos, concretamente M.I.L., califican que los oficios manuales, como he dicho antes, los electricistas, carpinteros, albañiles o fontaneros, debería decir también fontaneras, albañilas, electricistas, carpinteras. Bueno, pues esos puestos de trabajo son precisamente, y en segundo lugar, los técnicos de producción, operaciones o mantenimiento, los más difíciles de encontrar. Y además, están muy bien pagados. Hacer la prueba y pedir un fontanero o pedir un electricista o una fontanera y una electricista y veréis lo que os van a cobrar por media hora de trabajo. Estos son los 10 perfiles más buscados hoy en España, que además no tienen prácticamente mucha demanda y muy poca oferta. También hay otros perfiles muy buscados, que son los representantes comerciales, los ingenieros, los operadores de producción y los ejecutivos. Según un informe de la OCDE, la demanda de perfiles de cualificación media representan el 40% de los casos. En estos momentos, dice Manpower, el 54% de las empresas está invirtiendo en plataformas de aprendizaje para este tipo de profesiones. En estos momentos, si tienes opción, ahí tienes trabajo, dinero a ganar y un plan profesional y futuro asegurado. Quien no quiere trabajar, creo, es porque no quiere. Hasta ahora, escucha este y este y te gustarán. Suscríbete. Chao. Adiós.